... ¡Pues arriba, arriba, arriba! ¡No te compliques! ¡Pues arriba! ¡Gixto, escúchame! ¡Oye, ya está para la mierda! ¡Puede, calma! ¡Puede, calma! ¡Puede, calma! ¡Puede, calma! ¡Un palo, un palo! ¡Puede! ¡Agua, palo, palo! ¡Puede, calma! ¡Sale, sal, sale! ¡Hijo, sale! ¡Sale! ¡Parao! ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡Salvo, salvo! ¡Gol! ¡Salvo! ¡No nos paramos, muchachos! ¡Están dormidos! ¡Váyanse de la hogar de los dos centrales! ¡Oye, co! ¡Están mal parados! ¡No están mirando a otra lado! ¡No me voy hablando! ¡Y nos ven! ¡Qué! ¡Si la mano de allá! ¡Y los dos están dormidos! ¡Tengo a cuatro jugadores! ¡No! ¡No! ¡Ya bien! ¡No! ¡Ya está aquí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! No hay verano, no hay futuro, no hay primavera.